Buenas noches a todos quienes nos acompañan en esta segunda transmisión del venezolano hoy. Queremos agradecer, queremos agradecer sus comentarios, sus comentarios y apoyo en el en vivo de ayer con Daniel Zarco. Realmente fue una conversación muy amena y muy familiar con esta figura de la televisión venezolana. Yo soy José Ramón Villalobo, yo soy periodista venezolano y dirijo El Venezolano Colombia, un medio en Bogotá que forma parte del grupo El Venezolano, una casa editorial que opera desde hace más de 27 años en el sur de la Florida. Quiero aprovechar esta transmisión y este contacto especialmente para saludar a toda la audiencia, a todos los periodistas, colaboradores, anunciantes y directores que conforman la gran familia del grupo editorial El Venezolano. En esta segunda transmisión del venezolano hoy, vamos a conversar con Jika Nava. Jika es una experta en recursos humanos y asesora laboral. Jika es venezolana, tiene años radicada en Estados Unidos. ¿Qué vamos a conversar en la noche de hoy, en esta segunda transmisión del venezolano hoy con Jika Nava? Pues justamente un tema muy importante para todos. ¿Qué impacto ha tenido en el mercado laboral? La pandemia, la cuarentena, el desempleo, cómo presentar nuestro currículo. Realmente hay cambios en el mercado laboral. ¿Cuáles son esos cambios? ¿Cómo adaptarnos a esos cambios en el mercado laboral? Vamos a conectarnos con Jika Nava. Como le anunciaba, Jika es experta en recursos humanos, es asesora laboral y nos va a orientar a toda la audiencia del grupo editorial El Venezolano sobre cómo adaptarnos a estos nuevos tiempos justamente del mercado laboral y estos nuevos tiempos realmente sensibles y difíciles para conseguir trabajo. Vamos a esperar que Jika se conecte en unos minutos. Jika Nava se conecta desde los Estados Unidos. Yo repaso, yo soy José Ramón Villalobos, yo soy periodista venezolano, me estoy conectando justo desde Bogotá. Dirijo El Venezolano Colombia, un medio de comunicación que forma parte, como decía, del grupo editorial El Venezolano. Un saludo especial a todos quienes se están conectando en este momento. desde distintas partes, desde distintas partes del mundo, esa audiencia del venezolano, del grupo editorial venezolano que siempre nos acompañan en todas nuestras iniciativas, especialmente en esta nueva iniciativa y en este esfuerzo que estamos haciendo todos quienes integramos el grupo editorial venezolano. Bueno, esperemos entonces que acá tenemos a Jika Nava ya. Va a agregar nuestra experta en recursos humanos, quien se está conectando con nosotros en este momento. Justamente, muy buenas tardes, Jika. Buenas tardes, José Ramón. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy buenas noches. De verdad que bienvenida, Jika. Eres nuestra segunda invitada del venezolano hoy, como seguramente ya sabes, como hemos conversado previamente. Quiero darte la bienvenida y agradecerte también tu tiempo por compartir con la audiencia de la gran familia del venezolano. Muchísimas gracias. Sí, este momento es una de las cosas más importantes que ustedes están haciendo, es compartir información y este tema de hoy es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para seguir adelante con esta crisis que está en estos momentos agobiando al mundo. ¿Es realmente una crisis, Jika? Es la primera pregunta. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Hay muchas empresas que han puesto un freno en nuevas decisiones, en conseguir nuevos negocios. Vamos a ampliar, vamos a quedarnos, vamos a abrir una nueva planta, vamos a esperar. Ha sido definitivamente un mal trimestre. Es el segundo trimestre del año y definitivamente todo el mundo va a tener un impacto, pero hay unas empresas en las que la crisis ha sido el repunte del año. Mejor que Navidad, mejor que la del Día de Acción de Gracias, como las empresas de logística, la comida y la tecnología. Justamente, Jika. Entonces, ya podemos decir, ya la pandemia del coronavirus tiene unos tres meses aproximadamente desde el reporte, al menos en esta parte del mundo. ¿Ha impactado el mercado laboral? ¿Tú lo puedes afirmar si ha impactado? ¿Y de qué manera se ha impactado, concretamente? ¿Desempleo? ¿Unas nuevas estrategias de búsqueda de empleo? Ha impactado la forma de trabajar, ha impactado la forma de ver el mundo, ha impactado la forma de relacionarnos y definitivamente que los números no engañan. Definitivamente que en Estados Unidos hay un número casi de 40 millones de desempleados y suena bastante, pero no todas las personas que han pedido el beneficio de desempleo quiere decir que hayan estado empleadas, sino que han tenido un beneficio porque el gobierno así ha acogido a muchas personas. Pero sí, el número es muy alto en Estados Unidos y en el mundo. Y Jika, ¿y si estoy desempleado y formo parte de esos desempleados en este momento en Estados Unidos? ¿Qué es lo primero que tú le sugieres? Yo creo que es identificar en este momento que hay muchas personas calificadas que están desempleadas. No porque yo esté desempleado quiere decir que fue por mi culpa, por mi mal rendimiento, por no conocer la industria, por no tener estrategias, por no tener un buen desempeño en mi trabajo, sino que fue algo que está fuera completamente de mi alcance. Es decir, que yo en este momento que estoy desempleado estoy compitiendo con una masa de trabajo que sí está calificada. Y entonces yo creo que la gente tiene que detenerse y pensar qué necesita un empleador en este momento que quiera añadir a una persona su plantilla de trabajo. ¿Cuál es la empatía que tengo que tener con un empleador? ¿Qué necesito llegar a resolver? Y todo el mundo lo mira desde el punto de vista tecnológico. Ah, es que ahora necesito trabajar desde casa. Ah, es que ahora necesito entender más sistemas. Yo lo veo un poco más allá. Necesitas ser positivo, necesitas tener resiliencia, necesitas entender que este mundo tiene cosas buenas que ofrecer, este nuevo mundo que estamos conociendo, y eso hay que transmitirlo a un nuevo empleador y no llegar preocupado por la situación en una entrevista de trabajo. Así es. Gica, ¿sabes que generalmente cuando alguien está buscando trabajo es más la retórica de que está desempleado, pero no lo acompañan las acciones de búsqueda de trabajo? Uno hace realmente, yo he tenido la oportunidad de poder revisar algunos informes de mercado de trabajo en América Latina y en Estados Unidos, y en las encuestas realmente se revela eso. Hay una queja, pero de la queja a la acción hay una brecha. ¿Qué le decimos? ¿Qué tienes para decir a propósito de eso? Eso es muy interesante porque obviamente que la situación personal y el ver a tu familia impactada con esta situación no es fácil y que todo el mundo se pregunta, ajá, ¿qué va a pasar? Exacto. Van a volver los niños a la escuela, los niños van a poder cuidarlos. Yo quiero volver al trabajo, pero ¿quién va a cuidar de un niño de tres y cuatro años en mi casa? Y todas esas son situaciones que preocupan. Es muy difícil dejarlo en la puerta de la entrevista de trabajo esas preocupaciones, pero si todos llegamos con este estrés a una entrevista de trabajo, además que en una entrevista de trabajo se nota el lenguaje corporal. Imagínate que ese empleador también está tratando de decidir, cierro o no cierro, esto va a abrir, el gobierno me va a revocar este permiso que tengo para abrir temporalmente, voy a seguir. Entonces, es importante que en la entrevista de trabajo primero, ese boom que teníamos en enero y febrero, que no había desempleo, que la economía estaba floreciendo, creo que estamos perdiendo, Jika, te estamos perdiendo unos minutos, te estamos perdiendo unos minutos, los últimos segundos, quizás puede ser la conexión, por aquí estamos nuevamente. Entonces, justamente, tú estabas conversando sobre la entrevista laboral, si, si, Jika, esperemos unos segundos, estamos conversando con Jika Nava, ella es venezolana, es experta en recursos humanos, ahora sí estás, ahora sí estás. Ahora. Jika, seguimos entonces, ahora sí. Segundo. Jika, lo siguiente, justamente estás hablando sobre la entrevista laboral, y vámonos directo porque seguramente parte de la audiencia de esta entrevista se pregunta, y además yo te introduzco lo siguiente, en la entrevista laboral a propósito de lo que ha ocurrido con el coronavirus, entonces, ahora, la modalidad de entrevista laboral virtual, es una nueva modalidad, y qué diferencia y cómo manejo una entrevista laboral virtual en relación con una entrevista presencial. Cualquier entrevista es horrible, cualquier entrevista es un, es un, es un, son, a nadie, yo no he escuchado a los primer clientes que me digan, pero, en la entrevista me encanta, esa es mi parte favorita de buscar empleo, realmente ir a una entrevista, así sea ensayada, sin saber lo que te van a preguntar, es difícil, imagínate no tener a la persona enfrente, no poder ver sus acciones, su lenguaje corporal, pero definitivamente yo no creo que las entrevistas personales vuelvan, por lo menos en el próximo año a dos años, y esta modalidad va a mantenerse. El teléfono ya ha sido algo que se ha implementado muy frecuentemente, pero ahora, esa entrevista por video requiere de personas que no pueden estar preguntando a último minuto cuál es el meeting ID, cuál es el password, cuando llegue la imagen mal cuadrada, con esa luz de contrafondo para que no te vean tu cara, puedes ahora tener tu resume enfrente, puedes tener preguntas, puedes tener anotaciones, y eso es lo bueno de la entrevista laboral. Entonces, hay cosas buenas, pero sí realmente es muy difícil, y hay que familiarizarse y practicar mucho esta tecnología antes de aventurarse. Entonces, realmente me he impactado. Es una noticia que yo considero que me estás dando, que entonces la modalidad de la entrevista presencial, ya vamos a decir que es la muerte de la entrevista laboral presencial. Entonces, tú tienes la experiencia y nos estás hablando de primera mano de esa experiencia, de que es virtual ahora. Todos mis clientes están teniendo una entrevista virtual, y no solo eso, las ferias de trabajo ahora son virtuales. Te sientas en la página web del organizador de la feria, los reclutadores no tienen que sentarse en una mesa, ahora esperar todo un día que pasen los candidatos, sino que todo lo hacen a través de un chat, y tú vas a hacer preguntas directas acerca de oportunidades de empleo y todo esto, además de el LinkedIn. El LinkedIn es una herramienta que muchas personas tienen abandonada, y en este momento los reclutadores, por ejemplo, si yo soy reclutador de una empresa de manufactura de comida, que en estos momentos están completamente operativas y funcionando y al máximo tope de producción, ¿qué pasa con esto? Yo necesito a cinco personas para mañana, para el lunes que viene. Yo me meto en el perfil de LinkedIn, levanto el teléfono, y como yo sé que José Ramón está en su casa, yo voy a llamar, porque la cuarentena ha permitido eso. No has notado, ya no hay tanto ese permiso, te puedo llamar, estás disponible, porque ahora no estoy delante de mi empleador escondiéndome, porque tengo una entrevista de trabajo, sino que lo puedo hacer inmediatamente. Entonces, esa inmediatez es lo que ha permitido la tecnología, y la gente debe estar preparada. Si empiezas a aplicar, tienes que estar preparado. Jika, ¿sabes qué? Yo estoy en Bogotá, en Colombia, ¿no? Y hago contacto con muchos venezolanos, colombianos, mexicanos, que tienen interés de incursionar en el mercado laboral de Estados Unidos. Tú sabes, algo muy común, y que seguramente tú como consultora experta de recursos humanos has recibido muchas inquietudes relacionadas. ¿Qué le podemos decir nosotros a esos venezolanos, a estos compatriotas también que nos están siguiendo en el venezolano hoy, sobre esa iniciativa? ¿Realmente hay que desistir? ¿No es fácil? No, para nada. Hay muchísimas oportunidades en este momento. Si una persona no ha retomado su carrera, este es el momento para retomarla. Este es el momento para tomar un curso. Estando en casa te puedes preparar. Este es el momento para hacer voluntariado profesional virtual. Esa es una de las cosas que yo en este momento, si estoy en mi casa, no puedo trabajar, trataría de contactar organizaciones sin fines de lucro. Por ejemplo, yo soy contador. ¿Qué hago yo? Contacto a una organización sin fines de lucro para hacer la contaduría, organizar las facturas desde casa y que ellos no tengan que pagar a un contador porque obviamente los presupuestos están muy difíciles. Y definitivamente entender las diferencias. Si tú estás en Colombia, tienes una hoja de vida. Esa hoja de vida tiene tu foto, tu información personal, toda la información de tu educación y todos tus trabajos desde 1996. Tienes que resumir eso a una sola página porque en Estados Unidos vas a usar un resume que es de una sola página y que resume las habilidades que necesita un empleador para su próximo empleo. Es decir, en el currículo en vitae es muy típico de Venezuela, de España, de México, de muchos países, pero en Estados Unidos el formato cambia y es muy sencillo hacer. Estás tocando un tema muy importante, considero que es el tema de la hoja de vida. La hoja de vida realmente es nuestra tarjeta de presentación. Generalmente me encuentro con muchos desempleados, incluso colegas, que con qué criterio tengo 20 años de trayectoria, cómo resumo mi vida en una hoja. ¿Cómo estructurar la hoja de vida para que sea efectiva, Jika? Yo creo que en estos momentos hay que tomar en cuenta qué cosas necesita un empleador. Necesito una persona que dé resultados. No puedo entrenar a una persona, no me puedo sentar con alguien a explicarle los procedimientos uno a uno. Entonces, en vez de decir, tengo 20 años de experiencia, ¿qué tal si me dices resultados en los últimos 5 años? ¿Qué has hecho? ¿Qué has logrado? ¿Qué has incrementado? ¿Qué has reducido? ¿Qué cosas has generado tú en un sistema? ¿Qué software conoces? Y eso lo quiero al comienzo, para que yo diga, ah, esta persona no necesita entrenamiento. Yo en este momento, como empleadora, estoy muy preocupada por mi negocio. Me tengo que seguir preocupando por mi negocio y no quiero traer una persona para preocuparme por alguien nuevo. Y es por eso que hablamos del positivismo, de la resiliencia, de ir a una entrevista dispuesta a trabajar duro, a que sepas que el equipo ya no va a ser de 5 personas, a lo mejor va a ser de 2. Y los resultados tienen que ser iguales. Entonces, con esa actitud, el empleador dice, ok, él me entiende. Él entiende mi problema en este momento. Y no viceversa, que el empleador te entiende la situación que estás pasando, porque es la de muchos, y sobre todo de mucha gente calificada. Jika, en la hoja de vida, coloco, porque yo he visto hoja de vida incluso hoy, que ya hay hasta videos, que ya hay candidatos que se presentan en cámara, que se presentan en cámara, y son como los nuevos formatos, yo digo como el currículum de los tiempos modernos. ¿Es realmente un impacto, o eso depende realmente del cargo al que tú estás ocupando, o quieres ocupar? Yo creo que un empleador que reciba, o que recibía en enero, 10 res o mejor hojas de vida, por un impuesto, y no reciba mil, porque hay tantos desempleados, no quiere ver mil videos. Yo no creo. Es cierto. Pero si tú estás aplicando a través de un reclutador, el reclutador realmente a lo mejor lo que quiere es mostrarle a su cliente, que es el empleador, José Ramón, mira cómo se conduce, mira cómo habla, mira su presencia, mira su profesionalismo. Eso pudiera ser algo que pudieran tomar en cuenta, pero siempre y cuando sea filtrado y apropiado, porque en estos momentos, y pasa mucho en Estados Unidos, la cantidad de candidatos que va a tener una empresa es tremenda, y probablemente fuerzas de trabajo donde están publicitadas todas estas exposiciones, no vayan a ser reales, porque yo como empleador, yo no quiero leer mil resumes en un día, es imposible de manejar. Y entonces, para terminar un poco, la recomendación básica que tú le ofreces, que tú le puedes dar a la audiencia sobre cómo estructurar, cómo estructurar la hoja de vida. ¿Cuál es la principal recomendación que tú ofreces? Lo primero es tratar de ser muy realista con el discurso que tú vas a dar. Tú no puedes llegar a una entrevista o con un resume diciendo, hola, yo soy ingeniero industrial, tengo 20 años de experiencia. Mi primera pregunta como empleador va a decir, ajá, ¿y qué hago yo con eso? Eso no resuelve. Tú tienes que ser muy realista con las primeras cinco líneas de tu redacción, eso me tienen que ser, o de tu hoja de vida, tienen que mostrar algo que le sirva al empleador. Lo que le sirva al empleador no son letras bonitas, no son colores, no son columnas, no son cosas llamativas. Son cosas que él pueda leer, y que pueda leer muy rápido, porque va a tener muchos candidatos, y siempre un candidato va a estar afuera, esperando para entrar. Entonces, trata de resumir, y trata de ser muy conciso en los últimos cinco a diez años. Olvida de 1996. No denotes tu edad. No pongas el año en la fecha de graduación de la universidad. Para ver, se graduó en el 2001, estamos en el 2020, cuarentona. Esa es mi caso. Entonces, yo no quiero decir, ni que tengo 40, ni que tengo 30, ni que tengo 50. Sencillamente ser neutral. Y cuando hagas tu hoja de vida, tratar de no enfrascarte en cosas que para ti tengan valor. Como por ejemplo, el nombre de una empresa. Es que yo trabajé, no sé, en Empresas Polar, en PDVSA, en una empresa, estoy tratando de acordarme, Colapostobón. Para Colombia, Colapostobón significa algo. Pero para Estados Unidos, no. Hay que ser muy realista y preguntarte, ¿esta línea vale la pena? Colocarla o dejarla. Sí. Y justamente, a propósito de esto que estás señalando, Gika, ¿de qué manera conducir los contactos finales en el resumen? O sea, ¿realmente declarar los jefes, la aspiración laboral, la aspiración del salario? Que eso es un tema muy sensible justamente a la hora de uno establecer contacto con un futuro empleador o también como empleador. Sobre la aspiración laboral, yo he tenido la oportunidad de hacer entrevistas, por ejemplo, y cuando yo pregunto aspiración laboral, la mayoría lo deja el empleador en ese caso, ¿no? Bueno, dilo tú, ¿quién dice primero cuál es la aspiración laboral? Sí. En el caso, ¿quién lo dice? ¿Lo dices tú o lo digo yo? Es una guerra, sí. Es una guerra. Entonces, ¿en esa guerra quién gana? ¿Qué sugieres? En el caso del trabajador que está buscando, que está buscando empleo, por ejemplo. Sí, es verdad, es verdad. A mí me parece que algo justo está bien porque, bueno, esta empresa no va a pagar algo injusto a sus empleados. No, pero a mí me gustaría saber más o menos en qué rango está usted. Bueno, pero yo entiendo. En estos momentos contamos con tecnología y es muy fácil saber cuánto paga una posición. En el caso de los Estados Unidos existe Glassdoor.com. investiga la empresa, investiga el cargo y da un rango. Es decir, no digas, yo quiero 50 mil dólares al año, sino di, ah, yo estoy buscando algo entre 40 y 50. No vayas muy por debajo porque a veces la gente cree que vendiéndose bajo me van a agarrar de primero. No vayas muy alto porque obviamente vas a pasar de sobrecalificado. El dinero que tú estás cobrando es el dinero de algo que tú sabes, que no vas a vender barato. Si tú estás pidiendo 30 mil, tus conocimientos son de 30 mil, y yo creo que hay que investigar la empresa. Es muy sencillo. Y además que la gente se lleva mucho por los títulos. Ah, que un trabajo de supervisor, sí, pero cada empresa tiene un como un parangón diferente y vale la pena investigarlo. En México, el teletrabajo. Resulta que entonces se ha convertido en la estrella en este momento, en la modalidad del trabajo laboral. ¿El teletrabajo es realmente efectivo? ¿Ya se está midiendo sobre la efectividad que tiene el teletrabajo? Porque no todo el mundo puede hacer teletrabajo. Hay que ver en qué condiciones se está viviendo en el contexto familiar. ¿Realmente es efectivo el teletrabajo para las empresas? Yo creo que hay muchos grupos dentro de cada empresa que ha pedido ser probados en teletrabajo. Y no se les ha dado la oportunidad. ¿Por qué? Bueno, una empresa necesita invertir de tecnología para lograr esto. Mantener la información, servidores y sistemas conectados remotamente requiere una inversión. Ahora ha sido obligado. Entonces, la empresa necesita conectar a mil, dos mil, tres mil personas en cinco ciudades para poder mantenerse y para poder funcionar. Yo creo que no todo el mundo funciona para esto, pero definitivamente la gente va a inventar la manera de que esto pueda funcionar. La estructura familiar va a depender porque en situaciones normales, yo puedo dejar que mi esposo, de que mi esposa, mi primo, mi hermana, como van a trabajar, hay guarderías. Entonces, la cosa se puede manejar. Pero en estos momentos de emergencia, yo creo que ha sido un reto, pero la gente se ha organizado muy bien y más de la mitad de la gente, que son las investigaciones que he leído, le ha gustado esta opción. Jika, tú eres venezolana, yo también soy venezolano y tenemos una audiencia especialmente venezolana que seguramente nos está siguiendo esta noche. ¿Cómo es valorado el venezolano en el mercado laboral? Tú me puedes decir, bueno, ¿de qué territorio estamos hablando? Por ejemplo, en Estados Unidos y la referencia que puedes tener. ¿Qué valoración se hace del venezolano? La gente, como se lo digo yo a mis clientes, cuando tú vienes en el avión, vienes diciendo, yo me como este país. ¿Yo tengo con qué? Yo tengo experiencia, yo tengo conocimiento en la industria, y yo sé cómo hacer las cosas bien en una empresa. Yo tengo buenos resultados, estoy seguro de mí. Pero cuando llegan, hay como una cantidad de personas que te van arropando y te van diciendo la verdadera razón por la cual tú viniste a este país. Y empieza ese venezolano positivo que llegó inflado de ganas de seguir, de trabajar duro, a ponerle como, yo se lo digo así a mis clientes exactamente. Tú le vas poniendo tierra y tierra, y vas diciendo, y vas sacando una nueva jica, y vas sacando un nuevo José Ramón que no sabías que existía, pero al cabo de un año y dos años y tres años dices, este no me gusta, a mí me gustaba el que llegó. El venezolano es una persona preparada, es una persona que se adapta, que es flexible, y que una crisis de tres meses no es lo peor que ha vivido. Entonces, es muy fácil para el venezolano mostrar positivismo en una empresa y apoderarse de un departamento, pero definitivamente que muchas veces el círculo social, el idioma, hace que la gente tome otras decisiones y no retome su carrera. Y ese es mi trabajo, con eso yo lidio todos los días, y ese es el caso que yo veo muy frecuentemente en mis clientes. Justamente, perdón, un ejemplo, ¿cuál es lo que ves tú diariamente como casos de experiencia? De lo que estás señalando. Un ejemplo muy típico, son personas que llegan y necesitan esperar tres a seis meses para un permiso de trabajo, como cualquier inmigrante en cualquier país. Es decir, un estadounidense se va a Colombia, necesita tramitar un permiso de trabajo. Entonces, este tiempo necesita esa persona, sobrevivir, hacer trabajos que no se sienten muy orgullosos, y empieza a hacer cosas que nunca pensó podía hacer. Y en ese tiempo, lleva un conocimiento adentro y trata de comunicarse en inglés, y empieza en el estadounidense a decir, ¿what? ¿what? Y empiezan esas caras, y esos encontronazos en McDonald's cuando uno pide una hamburguesa, y ese encontronazo en la parada cuando no sabes qué dijo la persona, y en qué parada te tienes que bajar, y empieza uno a escudarse. Tengo que hacer un curso. Tengo que estudiar primero y preparar primero. Tengo que validar el título. Esa es típica. Tengo que validar la nota. Y empieza a esperar por miedo. Cuando en Estados Unidos puedes ganar tanto dinero por lo que tú venías haciendo, puedes ganar tanto dinero, pero el miedo de verdad que frena, y es difícil de superarlo. Y el caso típico son personas que tienen dos, tres años haciendo housekeeping, Uber, trabajando en hotelería, trabajando en construcción, y esta situación los ha puesto a decir, no hay hoteles, no hay Uber, no hay aeropuerto, yo como que voy a empezar a retomar mi carrera, porque es que otra cosa puedo hacer. Y eso a mí me tiene muy emocionada. A mí me parece que esta crisis está sacando lo mejor de cada gente, o está sacando lo que tiene que sacar. Así de miedo, así no de miedo, pero la gente está de verdad que tomando otras decisiones, y me encanta. Al propósito de lo mejor que se tiene, que está sacando de cada quien, ¿cuáles son, JICA, las aptitudes, las facultades y capacidades que más está valorando hoy día el mercado laboral? Yo creo que la capacidad de poder tener resultados sin necesidad de ser supervisado, la comunicación abierta, el hecho de que no te dejes llevar por rumores ni propagarlos. Me dijeron que esta suficina le iban a cerrar. Me dijeron que eso llega a oídos de los jefes. Y ellos necesitan gente leal. Ellos necesitan gente que, cuando las cosas se pongan difíciles, salgo corriendo. Porque, bueno, yo primero, ¿con quién cuento entonces yo como empleador? Yo necesito gente que se quede, que entienda lo que está pasando, que tenga empatía, y que no solamente pida empatía por la situación que están viviendo. Cuando tú demuestras eso y le dices, jefe, las cosas en mi casa están difíciles. Yo no sé por cuánto tiempo me pueda quedar, pero yo voy a seguir. Porque hay muchas empresas que están mandando a la gente a la casa, no desempleadas, sino sin sueldo, hasta que algo se solucione. Abre la comunicación con tu jefe, abre la comunicación con tus compañeros de trabajo, ofrécete de voluntario para proyectos, tres a seis meses. Trata de mantener ese hilo con tu empresa, porque esa gente es la que se va a quedar. Y lo estoy viendo diariamente. Jika, ¿cuáles son los sectores de la economía, tú que trabajas con el mercado laboral, los sectores de la economía en América Latina, si tienes referencia, porque tenemos una audiencia en Panamá, en Colombia, en Estados Unidos también, en Houston, Costa Rica, en España incluso, también en Miami, naturalmente. Justamente, Jika, ¿cuáles son esos sectores de la economía que están demandando mayor trabajadores? Esa es una excelente pregunta, y me encanta, porque yo creo que ese es el primer paso. En este momento, yo estoy trabajando en esta industria, ¿cuál es la industria en mi ciudad? O sea, que cada ciudad tiene una economía distinta, cada país que tú has nombrado tiene una economía distinta. Así es. Si hablamos de Panamá, Procter & Gamble no se ha detenido un día. Procter & Gamble es una empresa esencial que necesita seguir funcionando, y en Panamá, sus oficinas corporativas siguen funcionando. Unos trabajando de casa y unos no. Lo estoy diciendo, no porque lo leen en una revista, ni porque lo leen en Instagram, porque esos son mis clientes, son personas que están allí y que están teniendo esas oportunidades de seguir con su empleo. Yo diría, la logística es lo que mantiene a la gente en su casa, que la gente pueda contar con comida en los automercados. Entonces, la logística, la manufactura de comida, la construcción no se ha detenido. Claro, la construcción de hoteles, sí, pero la construcción de hospitales, no. La construcción de nuevos centros, el ser creativo con todas estas habilidades que tiene un constructor para crear nuevos centros, que los estamos viendo en todo el mundo, que están siendo creados en 10 días, en 15 días, en 20 días para poder sopesar esta crisis. Y, por supuesto, el sector de la salud. pero no la cardiología. Esa gente está siendo enviada a su casa porque necesitan el equipo médico. Esa mascarilla que usa un cardiólogo para una operación selectiva se necesita para la parte de respiración. Entonces, toda la parte de salud, pero la gente me dice, pero es que yo no soy médico. Sí, pero un hospital necesita contadores, necesita gente de marketing, necesita gente de tecnología, necesita un departamento de seguros, de todos estos, imagínate toda la gente que está yendo a un hospital necesita hacer un reclamo en el seguro. Todas estas son industrias que siguen funcionando. Evitar entretenimiento, turismo, todo lo que sea no esencial en estos momentos, algo que yo evaluaría. Estoy en esta industria, no lo estoy y tratar de buscar un empleo para transferir esas habilidades que yacen a esta nueva industria. Y, por supuesto, el petróleo y el gas. Es una de las más golpeadas en esta crisis. Es una de las más golpeadas. Hablando de esto. Sí. Jika, ya por un poco ir cerrando esta conversación interesantísima, creo que nos debemos un segundo contacto para poder orientar a toda nuestra audiencia del venezolano. Jika, ¿cuál es la plataforma una de las plataformas digitales o la plataforma digital que tú recomendarías para buscar empleo? Las dos primeras. En este momento, yo diría glassdoor.com en el caso de los Estados Unidos. En el caso de Latinoamérica, pueden usar la más importante, generalmente hay una, la más importante, LinkedIn. Sí. O como lo dicen en países de habla hispana, LinkedIn. Sí, así es. Pero si estás en Estados Unidos, trata de comunicarte con tu empleador diciendo LinkedIn, la palabra correcta. Sí, sí, correcto. Y aquí es importante tenerlo actualizado. Así tengan tu resume en la mano, te van a buscar en las redes sociales. Y eso es algo que está abriendo muchísimas puertas porque la ocupación, o sea, tener la información enfrente de mí en segundos es muy importante y eso es lo que ayuda. Por eso ayuda tanto LinkedIn. Bueno, muchísimas gracias Ica, de verdad, por estos 30 minutos de conversación, yo lo he disfrutado mucho, espero que tú también y toda la orientación, la orientación que nos ha dado, yo realmente te invito a que volvamos a hacer contacto en los próximos días para seguir conversando con este tema tan importante como lo es el mercado laboral en un contexto de la pandemia que nadie previó y que efectivamente ha reestructurado y ha reescrito el mercado laboral en el mundo. Ica, los interesados en conversar contigo, en contactarte, ¿qué datos puedes compartir con nuestra audiencia? Sí, en mis redes sociales tienen muchísima información, jicanaba.com, mi canal de YouTube tiene cómo practicar esa entrevista de trabajo, la gente puede consultar información por dónde empiezo el résumé, allí están mis redes sociales mucha información disponible para ti. Si necesitas una asesoría personalizada, arroba jicanaba, me puedes escribir un mensaje privado o puedes escribirme a través de mi correo electrónico todo está en mi página web jicanaba.com y en arroba jicanaba en Instagram y en cualquier red social también tengo todo en mi mismo nombre y puedo atender información personalizada si lo necesita la persona, pero sí con mucho gusto, hay mucho, hay mucho que se puede sacar y es un buen momento, así que la gente tiene que animarse, tiene que tener mucho positivismo y cosas buenas y cosas buenas van a salir. Una vez más, muchas gracias por tu tiempo, Jika. Mañana, mañana entonces los esperamos a esta misma hora, 7pm de Miami, 7pm de Venezuela, mañana viernes 14, estaremos conversando con Héctor López, un experto en temas de inmigración, entonces va a ser interesante, Jika, mañana espero nos acompañe, vamos a tener un experto en inmigración que nos va a estar hablando desde Houston, bueno, muchísimas gracias y muy buenas noches, gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Hasta luego.